Muy buenas noches a toda mi gente de las redes sociales, gracias infinitas por todo el apoyo que le están dando a mi carrera y este disco se decidió grabar especialmente dedicado para todos ustedes para que lo disfruten y quiero agradecer muy en especial a mi banda de Mazatlán, Sinaloa, estamos en vivo de Mazatlán, Sinaloa y para que toda la gente piste y goce bonito de esta música tan alegre donde estamos fusionando el norteño con la banda sinaloense, mis dos orígenes, Chihuahua y Sinaloa, echan los dos estados con mucho orgullo así que vámonos con esto muchachos, y dice así Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con su botella de vino y mi baraja jugando y mi baraja jugando no tengo padre ni madre ni quien se acuerde de mí solo la cama en que duermo se compadece de mí se compadece de mí y mejor vamos a pinchear porque esto del amor está cabrón con una baraja nueva nos quisiera ver jugar a ver si conmigo pierde hasta el modito de andar hasta el modito de andar eres como la sandía tiene lo verde por fuera si quieres que otro te goce pídele a Dios que me muera 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 ya conmigo pierde ya conmigo me despido a orillas de un campo verde aquí se acaban cantando Jesús es el muchacho alegre verso del muchacho alegre Gracias por ver el video